¡Espera! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí estamos feitos De mi manera pinta para la escuela Pintame Le diste a un pintor Pintame la carita Pintame la carita En donde en tu corazón Pintame la carita Pintame la carita Pintame la carita ¡Pintame la carita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!